Sabemos que muchas familias están preocupadas por su seguridad debido a las nuevas regulaciones que podrían afectar a nuestra populación inmigrante en el condado de Frederick. Aunque no podemos borrar el miedo que surge en tiempos difíciles como estos y deseamos poder hacerlo, podemos asegurarles que nuestras escuelas son lugares seguros y da la bienvenida a todos nuestros estudiantes y sus familias. Nuestro objeto es enseñar a sus hijos y amarlos. Al construir relaciones afectuosas con nuestras familias, estamos preparando a los niños para el aprendizaje y el logro. Cuando los estudiantes ingresan a nuestros edificios, creamos importantes lazos de confianza para construir comunidades saludables. Y un amor por el aprendizaje. Las escuelas públicas del condado de Frederick no comparten ninguna información sobre nuestros estudiantes y sus familias. Todo lo que se recolecta permanece estrictamente confidencial y dentro del sistema escolar. No será adenificado por ningún formulario que complete y no enfrentará ningún castigo por venir a la escuela. Conocemos la importancia de la educación y prometemos dar una educación de calidad para sus hijos en un lugar seguro y bienvenido. Es nuestra profunda esperanza que todos los estudiantes se sientan valorados en nuestras escuelas y nuestras aulas. Juntos aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las escuelas públicas del condado de Frederick para continuar formando estudiantes saludables y comprometidos que están listos para aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!